Y para el Estado de Tlaxcala, poder alcanzar esta firma de un convenio de colaboración es transformar las vidas de aquellos pacientes con sospecha de cáncer. Sin duda, para nosotros, este convenio refuerza y nos pone en una coordinación entre el trabajo social, entre el programa de cáncer de la mujer, entre todas las instituciones que están aquí presentes, los hospitales y los subsistemas de salud. La gobernadora ha hecho un trabajo incansable durante estos primeros 24 meses de gobierno en el cual hemos transformado la salud de los tlaxcaltecas y este es un paso más. El diagnóstico en México, se presentan más de 190 mil casos, de los cuales mueren alrededor de 90 mil pacientes con cáncer. Pero un punto muy importante es la referencia temprana de los pacientes. Y es ahí donde una pequeña inversión podemos lograr un gran cambio. Este es un ejemplo de cómo en el país podemos funcionar. Y vamos a hacer que el Estado de Tlaxcala y el Instituto Nacional de Cancerología sea un ejemplo para todo el país para fomentar estos centros de diagnóstico, referencia y navegar a las pacientes o a los pacientes para poder tener este diagnóstico temprano e incrementar las posibilidades de sobrevida de cada uno de ellos. La firma de este convenio representa esa gran oportunidad, como decía, de sanar, de diagnosticar y de dar tratamiento a aquellos que por sus situaciones económicas también les es difícil poder contar con este servicio. Un trabajo que hemos hecho en equipo para fortalecer la salud en el Estado y como resultado de todo ese trabajo, pues hoy nos ubicamos como la entidad con menor tasa de mortandad de cáncer en este 2023. Incrementar el diagnóstico en etapas tempranas, reducir costos asociadas al tratamiento, identificar y disminuir las barreras que alargan un diagnóstico y tratamiento difícil para el paciente. Y desde luego que todo esto nos ayudará en casos oportunos para que podamos disminuir la tasa de mortandad, que eso nos preocupa mucho. Gracias por estar en Tlaxcala, por todo su respaldo y pues esperemos que no le demos tanta lata porque queremos, obviamente que no tengamos tantos pacientes, pero si es necesario, ya sabemos que tenemos la puerta abierta y toda la disposición de su parte por ayudar a Tlaxcala. Muchas gracias. 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 Gracias.